¡Me asustaron! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Si todavía no me conoces, yo soy Daniela Estilazo y esto es The Fashion Skater. El día de hoy les traigo un súper video de mi experiencia estudiando maquillaje profesional en Milán. ¡Empecemos! Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te voy a hacer un background súper rápido. Estudié la carrera de diseño de modas, me titulé, hice mi maestería de Luxury Brand Management en el famosísimo Instituto de Marangoni. Tan conocida a nivel mundial, estuve expuesta a una cultura de lujo en el que todas las personas se producían muchísimo y les importaba mucho cómo se veían y eso despertó en mí un interés muy grande en el mundo del maquillaje. Los chicos y chicas que ves por las calles son personas muy producidas, tienen un estilazo y eso hace que tú también te quieras ver bien y eso te motiva a ti a querer dar tu mejor versión. No estoy diciendo que lo más importante sea el exterior porque simplemente no lo es, pero cuando te ves bien, te sientes bien, eso se transmite en cómo actúas, en cómo te ven las personas, realmente en todo. Tenemos que sacar a nuestras cabezas que las mujeres se alistan por los hombres porque en la escuela el 90% eran mujeres y todas se alistaban y no era por un flaco, porque no habían flacos, era porque cada una quería darse un mejor versión y verse increíble. Lo primero que quise mejorar eran mis cejas, nunca me había hecho la micropigmentación, de hecho ya tengo un video sobre el tema, me encanta, soy fanática de la micropigmentación, les voy a dejar el video por aquí, me la hago una vez al año y me olvido completamente de tener que maquillarme las cejas y están perfectas todos los días por un año. El primer acercamiento que tuve con el maquillaje fue las cejas, entonces me compré un producto que era como un portaminas que ya está descontinuado, lo voy a dejar por aquí, que me da un aspecto demasiado fake, súper marcado, súper grueso, nada bonito. Así que dije, estoy en Milán y este es el lugar perfecto para aprender a maquillarme, así que hice un research y elegí las 5 mejores escuelas de Milán. Les hice el clásico background check en el que revisas la página web, los comentarios, redes sociales y fui a visitarlas personalmente. Los factores que tomé en cuenta para elegir mi escuela de maquillaje fueron los siguientes. La elección, la ubicación. La escuela que elegí no era tan cerca, tenía que tomar dos buses alrededor de 40 minutos. Para alguien que vive en Milán es como que loquísimo porque está todo súper cerca, pero para alguien de Perú, como yo, que está acostumbrada al tráfico, 40 minutos no son nada, muchas veces te demora dos horas en llegar a un sitio que es mucho más cerca, simplemente por el tráfico, eso no me iba a detener para estudiar lo que quería. Si buscas que te llegue todo fácil en la vida y descartas algún lugar para aprender porque está demasiado lejos, le da flojera, si andas con ese mindset en la vida no vas a lograr absolutamente nada. Lo que más te cuesta es lo que más recompensa se trae. Lo segundo que tomé en consideración para elegir mi escuela de maquillaje fueron las instalaciones. Recuerdo que había una que se promocionaba como la escuela más antigua de Milán y era tan antigua que la verdad no me provocó estudiar ahí, quería algo mucho más moderno. Así que la descarté por eso. Obviamente la apariencia no es lo más importante, pero sí quería un lugar en que me motive, en que me sienta a uso y ese lugar antiguo en verdad no me motivaba. Lo que me hizo describirme fue el horario. Estaba haciendo la maestría de lunes a viernes y solamente tenía los sábados y domingos disponibles, así que esta era la única que coincidía con la infraestructura que me gustaba. La escuela que elegí finalmente fue Mua Makeup Academy Milano. La escuela tiene varios módulos. Yo tomé el primero y el tercero. El primero era maquillaje profesional correctivo y el tercero era peinados. Lo primero que tienes que saber antes de decidir estudiar en Milán maquillaje profesional es que no hay una sola escuela que dé las clases en inglés, español o otro idioma que no sea italiano. Así que es súper importante que antes de ir a estudiar maquillaje profesional, sea la escuela que elijas, sepan hablar italiano. Los otros módulos que no tomé eran maquillaje profesional avanzado, parte 2, y maquillaje de esposa. Para mí no era ningún problema porque yo había estudiado dos años seguidos italiano antes de ir a hacer la maestría, así que me daba igual que sea en inglés o en italiano o en español. Pero una de mis compañeras, de mis classmates de Marangoni, cuando le conté que iba a estudiar maquillaje me dijo oye, yo voy contigo. El problema es que mi amiga no sabía hablar nada de nada en italiano. Ella era china y lo único que sabía hablar era inglés. Y un inglés que la verdad no era muy bueno. Entonces yo tenía que traducirle toda la clase. Me sentaba con ella y bajito, mientras la profesora hablaba, yo le iba traduciendo en inglés. Mi profesora, Yulia, si estás en inglés, te mandó un beso enorme, súper linda. Ella no le da nada de inglés, entonces no se podían comunicar. Tenía que hacerme de intérprete y eso realmente no me molestaba. Pero, por ejemplo, si yo faltaba, que nunca faltaba, pero si llegaba tarde, que eso sí pasaba a veces, tenía que esperar a que yo llegue porque no tenía que ir más leada a la traducción. No le gustaba molestar a los demás. Entonces se me esperaba a mí y es bueno para que lo tomen a consideración. Las clases. Las clases, como eran solamente los fines de semana, duraban un promedio de 7 o 8 horas al día. Era extremadamente pesado todo el día metidos ahí. Lo primero que hacíamos cada que empezaba una clase era sentarnos todos adelante de la profesora, como si fuéramos un salón de clases normal. Y ella se paraba adelante con un modelo y nos iba explicando. Para mí, un tip de aprendizaje que uso muchísimo es escribir todo lo que me parece importante en una clase. Así que por más que nos daban hojas, les voy a enseñar, este es mi cuaderno de maquillaje, nos daban este tipo de hojas que ya estaba todo súper explicado. Lo que me parece súper, porque a veces, por más que prestes demasiada atención, se te puede escapar un dato importante. Entonces que te den toda la base, como que te den toda la teoría ya escrita con dibujitos y señalado, era épico. Aparte, yo también tengo otros apuntes. Y como también pueden ver, es todo en italiano. Así que estaban súper los apuntes, en verdad. Después de la parte teórica, venía la parte práctica. Nos poníamos en parejas, en dos. Siempre nos pedían y nos recalcábamos que usemos compañeras diferentes, que no repitamos. Lo que para mí era increíble, porque mi amiga china, la que les conté hace un ratito, siempre quería hacer pareja conmigo. Y en verdad, era muy difícil. Porque los chinos, no sé si saben, no tienen párpado móvil. Esta pielcita que tenemos acá, los latinos y gente de otros países, esta piel, no la tienen. Entonces, cada quien la tenía que maquillar, tenía que crearle visualmente la párpebra móvil. Y era un trámite, ¿verdad? Era mucho más difícil que maquillar a cualquier otra de mis compañeras. Entonces, que la profesora siempre diga, y estoy reforzando también de pareja, también de pareja, para mí era realmente un alivio. Lo malo de la parte práctica es que era súper intensivo. Entonces, así como la otra, la compañera, era modelo, tú también tenías que ser modelo. Eso quiere decir que practicaban con tu cara unas dos o tres veces al día. Personas que están aprendiendo, eso quiere decir que no eran muy delicadas. Y al final de la clase siempre te dolía la cara horrible, acababa con la cara completamente roja. Así que creo que es un dato bastante importante si vas a estudiar maquillaje, que sepas no solo la parte bonita, sino también la parte no tan bonita, que es que practican con tu cara. Y eso va a ser de todos los días y se te va a irritar un poco. Cuando empezamos el curso nos pidieron que, por favor, dejemos de ver tutoriales de YouTube, que no sigamos a ninguna influencer o ninguna chica que haga videos, porque, por lo general, estas personas no tienen una formación, no tienen una teoría que respalde lo que hacen. No estoy desacreditando de ninguna manera o haciendo menos a las chicas que aprendieron solas. Creo que son unas cracks por haber aprendido solas y pueden hacer cosas maravillosas. Pero también me parece súper inteligente lo que nos dijeron porque de esas chicas se inventan técnicas y muchas veces usan más productos de los necesarios. Entonces estaba bueno, al menos por lo que dura el curso, dejar de ver esas cosas y al final, cuando ya tengas una teoría buena, una base buena, ya mira lo que tú quieras. Así que a mí me pareció severo que nos den esa indicación. Extras. Con el precio de la inscripción, todos los materiales ya venían incluidos. Me pareció no solamente cool, sino también no tener que ir a hacer tu lista como cuando estás en el colegio que te mandan cuaderno, borrador, lapicero e ir a comprar. Ya te lo daban todo. Y eran buenas marcas. Ahí conocí Criolan, que es esta marca que voy a dejar por aquí. Antes nunca la había visto y es súper buena y súper reconocida entre los maquilladores profesionales. Pero para las personas que van a comprar en los centros comerciales, a Ripley, Walmart y esos centros como que más masivos, ahí no lo venden. Entonces en un primer contacto con la marca dije ¿Qué es esto? Pero luego investigué que era como que ¡guau! Y dije ¡qué bueno que nos estén dando buenas marcas! Nos dieron MAC, Criolan, lápices, sombras, diferentes tipos de bases para crear nuevos colores de piel. Y estuvo súper en verdad. También un maletíncito para llevarlo todo. Me estaba olvidando que alguna que otra cosita sí nos pidieron. Primero era una toallita. Siempre antes de empezar a trabajar tenías que limpiar tu zona de trabajo porque cada una tenía su espejo con todas las luces. Entonces llegabas, limpiabas la zona, colocabas tu toalla para que los productos y las brochas y todo lo que tenías no toquen las superficies. ¿Qué es más importante? ¿La práctica o la teoría? Solamente practicas. Como la mayoría de chicas que crean videos por internet que no han ido a una escuela y no tienes una teoría, probablemente usas un exceso de productos, probablemente tengas un buen resultado, pero no con una técnica respaldada por una escuela, ¿no? Entonces no está mal, pero si puedes informarte y hacerlo de una forma respaldada, me parece mucho mejor. Costos. El curso de maquillaje profesional de 72 horas me costó un promedio de mil euros. El curso se repartían en ocho horas al día. Fueron como tres, cuatro meses repartidos en puro sábado. Y el de peinados eran solamente cuatro domingos full day. Y el costo era alrededor de 600 euros, pero incluía una secadora profesional y una plancha profesional. En el curso de peinados, realmente no quedé muy feliz porque mi intención a la hora de meterme a la clase de peinados era poder crear looks. Yo creo contenido digital, como están viendo. Entonces mi intención era poder mostrarles peinados diferentes, peinados nuevos. Y el curso no era para eso. Era para aprender a peinar a otras personas. De hecho, siempre cuando empiezas una clase, la profesora te pregunta, oye, ¿qué esperas del curso? ¿Qué haces? Y yo le dije, ay, yo quiero aprender a peinarme a mí, quiero hacerme peinados nuevos. Y me miró con una cara de indignación. Me dijo, ¿Quién te ha dicho a ti que vas a aprender a peinarte a ti misma? Esto es para peinar a los demás. Y yo me quedé como, rayos. Bueno, no cumplí mi objetivo, que era aprender a peinarme a mí, evitar las peluquerías. De hecho, sí aprendí algunas cosas como ondas, diferentes tipos de ondas, pero lo que yo quería era hacerme moños, trenzas, cosas así. Y no, eso no me enseñaron. Pero bueno, puedo peinar a mis amigas. Quería compartir esto, porque si alguna vez se mete en un curso, a menos que diga, auto peinado, no van a aprender a peinarse. Definitivamente, no. El segundo módulo que no tomé es maquillaje profesional avanzado y el tercero, maquillaje de esposa. Pensé en tomar el segundo módulo de maquillaje profesional avanzado, el que seguía de maquillaje correctivo, pero la verdad es que ya estaba cansada de estudiar tanto. Venía estudiando un año de la maestría, todos los fines de semana, y tenía dos opciones. Una, porque ya había acabado la maestría y todavía me había quedado un poco más de tiempo en Milán, que era estudiar el segundo módulo o irme a competir en los mundiales de downhill europeo. Y me decidí por eso, porque ya no podía estudiar más. Y me moría de ganas de experimentar downhill en Europa, que no lo había hecho, porque Milán es súper flat. Por eso fue que no continué. Aparte que yo me había metido a las clases porque quería tener un talento más, una habilidad más. Nunca me vi como una maquilladora profesional. Si me hubiera visto como una maquilladora profesional, definitivamente hubiera continuado con los cursos. Pero como era algo simplemente para mí, para defenderme, para evitar pagar una maquilladora, decidí no continuar. Si estás viendo este video, probablemente te interese saber cuánto cuesta la carrera completa. No como la tomé yo sábados y domingos, no. Sino de lunes a viernes, horario todo el día. Así que te conseguí la información para este video. En 2018, aprovechando que estaba de vacaciones en Milán, decidí acercarme personalmente a otra escuela, no a la escuela en la que estudié, sino a una completamente diferente, en la que daban la carrera de toda la semana, la carrera larga. Y les conseguí la información para enriquecer este video. Los siguientes documentos que les voy a mostrar a continuación, son de la escuela Beauty Image and Style Milano. El primer módulo son de 300 horas. Y el segundo módulo de 400 horas, lo que nos da un total de 700 horas. En la carrera completa te enseñan maquillaje, peinado, prótesis postizas, efectos especiales, todo lo que necesitas para ser un make-up artist completo. Todos los niveles. El curso del que les estoy hablando, no lo seguí, lo voy a repetir, porque si me preguntan, pero quería que tengan un escenario base, por si su sueño es ir a estudiar la carrera completa. Si hubiera querido ser una make-up artist profesional, definitivamente hubiera elegido Milán o Londres. Me parecen las mejores opciones para estudiar maquillaje. En mi clase había chicas de todas las celdas, de todos los colores de piel, y eso me pareció increíble, porque cuando eres una maquilladora profesional, tienes que saber maquillar diferentes tonos de piel, diferentes tipos de ojos, diferentes rasgos, y el poder practicar con gente de diferentes nacionalidades, colores, tamaños, eso hacía que podamos mejorar y estar más preparadas para la realidad a la hora de trabajar. Para terminar el curso y poder graduarte, que te des tu certificado, nos dijeron que teníamos que hacer un examen de una hora, nos pusieron modelos profesionales, guapísimas, altas las italianas, todas flacas, lindas, y teníamos que recrear una foto que nos habían dado con un maquillaje. Teníamos solamente una hora, oh my gosh, yo estaba desesperada, porque los trazos a la hora, la primera vez es que maquillas unos labios, como que no eres muy preciso, y el delineado no es perfecto, y yo veía una mazaborra, y sentía que la foto iba a salir horrible, que me iban a jalar. La verdad, tenía mucho miedo, la hora me quedó corta, pero fue como un concurso de televisión, que pasó la hora y fue, ya se acabó, suelten los pinceles, y de la nada se llevaron a todas las modelos en una fila, había un fotógrafo, que también era peruano, tenías que regresar después de un par de semanas, a que te den un resultado, a ver si hayas pasado o no, y pasé, pasé, realmente la foto no se veía mal, se veía increíble, les voy a dejar la foto por aquí, con el resultado final. Fue una experiencia bastante fuerte, intensa, pero enriquecedora, de hecho, si ahora tengo un compromiso, un evento, me puedo defender yo sola. Pasó algo, que cuando regresé, no esperaba, y es que empecé a trabajar, con un salón de belleza, que es súper conocido en Perú, se llama Sojo Color, les voy a dejar las imágenes por aquí, es la única en Perú, que tiene DJ, en absolutamente todas las sedes, y antes de la pandemia, tenían una barra, con cocteles y tragos, que te traían sin ningún sobrecargo, o precio extra, ya estaba incluido en el servicio, y te cobran lo que te cobra otra peluquería, pero no te da el DJ, no te da el servicio de los tragos, de las limonadas, de lo que tú quieras. Yo me estuve maquillando sola, hasta que empecé a trabajar, con este salón de belleza, lo que me malacostumbró, totalmente, y ahora en la pandemia, han regresado a trabajar las peluquerías, pero en Perú, al menos, no dan el servicio de maquillaje, por protocolo, porque tendrías que sacar la mascarilla, entonces, me traté de maquillar, y como no había practicado, por un año más o menos, porque me queda súper cerca, me encanta cómo me atienden, y cómo me hacen sentir, entonces, si quería maquillarme, para hacer videos, o lo que sea, de hecho, les voy a dejar un par de videos, con los que me han maquillado ellos, y siento que soy regia, me tuve que maquillar, y no me acordaba de nada, me había olvidado de pegar la pestaña, me había olvidado el difuminado, entonces, les estoy comentando esto, porque, si ustedes toman una clase, o tienen un conocimiento, y lo dejan de practicar, van a olvidarse de todo, yo para poder pegar las pestañas, que me ven ahora, he estado practicando, ya tengo una semana, y ya me acordé de cómo hacerlo, pero les recomiendo, que si adquieren alguna habilidad, algún conocimiento, no lo dejen de lado, no asuman como que, ah, ya sé, la rombo, y bueno, porque si te olvidas, lo vas a perder, así que este es mi consejo, para todo en la vida, bueno, hemos llegado al final del video, esto fue todo, hace años, como ven, estoy en el 2015, fui a buscarles la información, en el 2018, recién ahora, 2020, por fin, les estoy haciendo el video, hace tiempo, que lo quería hacer, y no sé por qué, me he demorado tanto, pero bueno, aquí está, cualquier duda, consulta, que quieran dejarme, no se olviden de escribir los comentarios, siempre los estoy leyendo, si les gustó, si les pareció entretenido, o si les dio la información, que estaban buscando, no se olviden de darle un like, porque me ayuda muchísimo, para ver qué les gustó, no se olviden de seguirme, en todas mis redes sociales, tengo Instagram, TikTok, y obviamente por aquí, ya nos vemos en un próximo video, les mando miles de millones de besos, muchas gracias, bye, 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 bye,